Hola chicos, bienvenidos a mi canal Pues hoy les traigo el top 10 de las mejores jugadas que ha sido en la semana, ¿vale? Espero que lo disfruten tanto como yo Y comenzamos con un poco de imágenes matando en privadas a Squabie en pros y a jugadores que son unas estrellas realmente ¡Que comience el corteo! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 ¿Vale? Los quiero mucho chicos. Nos vemos en el próximo video. Chao, chao.